Muy buenas, ¿qué tal amigos? Bienvenidos un día más a este vuestro canal. Mi nombre es Alejandro Pérez y hoy tengo un vídeo cortito, pero que creo que puede ser bastante interesante para todos vosotros. Tiene que ver con ese coche de ahí. Y si recordáis, y si no os dejo aquí arriba el enlace, ya os hablé de la filtración de patentes de Toyota Motor Corporation, que se van poco a poco confirmando. En este caso, Toyota ha registrado un nombre comercial para un nuevo vehículo eléctrico que va a ser presentado para Estados Unidos, Europa y Asia prácticamente a la vez. Y que tiene algunas cosas que nos pueden resultar bastante, bastante interesantes. Vamos con la intro y os cuento todas las novedades. Bueno, pues como habéis visto en el título y en la entradilla, parece que se van cumpliendo los plazos de lo que Toyota anunció que debieron de tener para 2020, aunque con un poquito de retraso. Ya hace dos años, el presidente de Toyota Motor Corporation, nieto del fundador de la compañía, anunció que para 2020 tendríamos 10 vehículos eléctricos dentro de la gama Toyota Lexus. Pero, como sabéis, se han estado retrasando. El hecho de que las ventas de los híbridos Toyota y de Lexus funcionen muy bien, pues al final hacen que Toyota haya frenado un poquito la migración o el lanzamiento de nuevos vehículos eléctricos. Como sabéis, tenemos pre-presentado o pre-informado o pre-publicado toda la información relativa al Lexus UX 300e, que en principio va a llegar este año. No sabemos todavía cuándo, pero en principio Lexus no ha retrasado para 2021, así que debería llegar para finales ya de este año, 2020. Y que es un vehículo con 300 kilómetros homologados WTP y que viene en el chasis del Lexus UX, modelo que ahora ya podéis disfrutar en configuración 4x2 y 4x4 con una motorización híbrida de 180 caballos, que la verdad que funciona bastante, bastante bien. Bueno, ¿y qué sabemos del nuevo vehículo? Pues lo sabemos no mucho, pero algunas cosas así. Y viene sobre todo porque han registrado el nombre comercial de este nuevo vehículo. El nombre comercial de este nuevo Lexus va a ser RZ450e, lo cual deja claro primero que es un vehículo más grande que el UX 300e y que además puede ser un gran SUV en principio, pero con un acabado Coupé. Lo cual nos daría la verdad es que una configuración bastante distinta para la que estamos acostumbrados a ver los últimos años en el mercado de los vehículos eléctricos. ¿Por qué? Porque excepto Audi, la mayoría del resto de vehículos eléctricos son bastante estandarizados y un SUV Coupé eléctrico la verdad que podría encajar muy bien en el mercado. Por lo que sabemos por la nomenclatura va muy posiblemente a heredar la forma y el diseño del RX, por lo menos el chasis, habrá que ver si hay una gran modificación o menos. Y los dos diseños principales que se van a ver sobre este nuevo Lexus son este que tenéis aquí detrás y este otro que todavía está bailando, si puede ser uno u otro, el acabado final de este Lexus RX 450. La verdad es que para este modelo en principio no lo veremos anunciado hasta la primera mitad de 2021, así que todavía hay que esperar un poquito, pero sí que parece que va a llegar a tanto América como Europa como Asia en el año 2021. Por lo tanto ya sería segundo vehículo eléctrico de Lexus a falta de las gamas o de la gama de vehículos 100% eléctricos de Toyota. Sobre la nomenclatura también de 450e, podemos asumir que tiene que ver con la homologación de autonomía. Así como el 300e viene con 300 kilómetros de autonomía WTP, el 450 muy posiblemente venga con más de 400 o 450 kilómetros homologados WTP. Habrá que ver exactamente si cumple esas cifras, pero un SUV con 450 kilómetros WTP homologados y con los diseños y acabados de Lexus, la verdad es que podría ser muy muy interesante. Así que nada, este vídeo cortito, la noticia es eso, que se ha patentado y se ha registrado la marca comercial en todo el mundo prácticamente, y que Lexus parece que poco a poco junto con Toyota va avanzando en el lanzamiento de nuevos vehículos eléctricos que tanta demanda están recibiendo en el mercado. Así que nada amigos, espero que os haya resultado de este vídeo, intento hacerlo cortito y nos vemos en el próximo. Que tengáis un feliz fin de semana. Chao.